Después de exponer en París, Roma o Portugal, llega paterna la esperada exposición del pintor cubano surrealista Daniel Ramos, que nos presenta sus últimas colecciones en las que la actualidad marca el carácter de sus cuadros. La obra, aunque funcionen los cuadros de manera independiente, unidos forman una única obra. Por eso se llama Capricho. Y además es que es una obra que había expuesto en otros lugares parcialmente, pero entera nunca la había expuesto y estoy muy contento por ello. Una de las grandes novedades de esta exposición es que, por primera vez, los visitantes podrán disfrutar de la serie Capricho, formada por 11 cuadros que recogen las experiencias y fantasías del artista. Bueno, en realidad son experiencias de cosas cotidianas, pero no sigo ni tendencias ni sigo patrones. Muchos cuadros parten de bocetos, pero la gran mayoría me pongo con la tele en blanco y empiezo a trabajar. Una exposición imprescindible, llena de emoción y atrevimiento, que más allá de estilos, reflejan la particular actitud ante la vida de su autor. Que no hace falta entender de arte para ver el arte, para que te guste y que lo disfrutes. Que vengan y ojalá disfruten, como yo he disfrutado haciéndolo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!